Bueno, aquí tenemos dos más de mi compa Celso Largela Landir y también está viendo por ahí un amigo Sonora y sus ojos negros. La vamos a improvisar, compadre, pero se la vamos a tocar porque la banda Vagos viene a compraser a la gente. Saludos también por ahí para todos mis compadres, por ahí de Nayarit, para todos mis paisanos. Nos vamos con esto, se llama Era Cabrón el Viejo, échale. Y arrancando el cerro, en sus guacos y marros, oyendo ayer que el creyente, armando en un pelotón. No sabía de los colachos, es que el viejo era un cabrón. Para oírnos en la boca, para oírnos en la boca, que barra, por el cielo. Pero no sé ni siquiera que alguien le pusiera el dedo, por eso los creyentes no traían un puro pedo. Les presento al bosque, a la oliva del camino Se apuso dos peintazos, un camino, un trago de vino Van a saber esos patos, quién es el viejo paulito ¡Eh! ¡Eh! Soy el roper de caballos, por el caño de la oliva Pero un inocente arriba, y siempre salió vivo Solo el llamador, de su piel, fue el chico Se me hace un punto de vista, se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho, para partirle su madre Ya muchas despedidas, pero como esta ninguna 1,2,3,4,5, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Siempre fue que lo polinó, desde que estuvo la tuna ¡Eh!